Sentimiento y corazón, generación sensual, sensual Yo no puedo olvidar, momentos duros que pasé a su lado En mi soledad, nací guapando, hoy me arrepiento de haber enamorado Dime la unidad, porque sabido, tú sabes cuánto la me debe dar Me acostumbrado, a su cariño, de tantas cosas que hicimos los dos He traído tanto, su forma de amar, es imposible olvidarla jamás Me enseñó a amar, pero no a olvidar, ahora sufre el corazón porque no estás No sabes cuánto sufre mi corazón, porque no estás a mi lado ¡Víctor Jofael! ¡Un solo sentimiento! Yo no puedo olvidar, momentos duros que pasé a su lado En mi soledad, nací guapando, hoy me arrepiento de haber enamorado Dime la unidad, porque sabido, tú sabes cuánto la me debe dar Me acostumbrado, a su cariño, de tantas cosas que hicimos los dos He traído tanto, su forma de amar, es imposible olvidarla jamás Me enseñó a amar, pero no a olvidar, ahora sufre el corazón porque no estás Extraño tanto, su forma de amar, es imposible olvidarla jamás Me enseñó a amar, pero no a olvidar, ahora sufre el corazón porque no estás Y el corazón porque no estás Y estoy ya, sé que lleno Estoy ya, sé que lleno Estudio, pero tú ¡Suscríbete al canal!